Sí, comenzamos el día viernes en San Antonio, perdón, el lunes en San Antonio Este. Ahora estamos aquí en el Alto Valle y seguramente la semana que viene vamos a presentar la lista en Chipoleti. Así que bueno, pensamos recorrer toda la provincia palmo a palmo, como siempre lo hemos hecho, sin dejar ningún rinconcito de la provincia, sin llegar con nuestro mensaje, ¿no? Pero creo que es un buen momento para nosotros para poder crecer, sobre todo porque representamos a Río Negro, al espacio no kirchnerista, que ha crecido muchísimo tiempo. Estamos convocando a los radicales, sobre todo a los radicales que están en su casa, los radicales que están enojados con este proceso de peronización del radicalismo y también a muchos peronistas disidentes, que son peronistas republicanos y que también ven en este avasallamiento institucional que se está dando con el modelo K, bueno, están manifestando su seria oposición, ¿no? Con los nombres en la lista, ahí hay representados diferentes sectores. Sí, hemos conformado una coalición, una verdadera coalición. Me acompaña Fabián Gatti, del Partido Redes. Me acompaña un representante de la Federación Agraria, Daniel Vázquez, un joven, hijo y nieto de productores, integrante de la Federación Agraria Nacional. Creo que simboliza esto de incluir en la propuesta, como eje fundamental de trabajo hacia adelante en el Congreso de la Nación, la defensa del agro, la defensa de los pequeños y medianos productores. Nosotros siempre venimos trabajando con el Movimiento Mujeres en Lucha, hemos llevado adelante proyectos de defensa del agro, hemos acompañado a suspender remates de chacras de pequeños productores por deudas con Banco Nación, o sea, hemos trabajado mucho en ese aspecto. Por eso nos parece importante, sobre todo, que haya un joven de la juventud agraria, que además ha comprometido la presencia del Fero de Ángeles en la campaña. Y también un representante del GEN, que es el partido de Margarita Stolbizar, los radicales progresistas, que en Río Negro son la mayoría, y expresan el radicalismo que defiende las banderas de Yrigoyen, de Alén, de Intia y de Alfonso. ¿Qué temas puntuales piensan llevar al Congreso? Bueno, fundamentalmente nosotros vamos a llevar al Congreso todas las banderas que hemos levantado en estos años de trabajo, sobre todo la defensa de los recursos naturales. Vamos a llevar proyectos que tengan que ver con la defensa de la tierra, con la defensa del agua, con un derecho humano irrenunciable, la defensa de los glaciares. Hoy tenemos una ley que ha sido vetada por el kirchnerismo y no tenemos protección, presupuestos mínimos de protección. Estos recursos naturales están fundamentales a causa del lobby de empresas mineras. Bueno, todo lo que tiene que ver con decirle no a la minería contaminante ha sido el trabajo de toda mi carrera, digamos, política. Luchar contra este fenómeno de privatización de los espacios públicos, de las costas de los ríos, del mar, de los lagos. Bueno, toda esta pelea llevarla al orden nacional. Pelear por el federalismo, creo que en estos últimos tiempos hemos sido una de las pocas voces que está pidiendo una nueva ley de coparticipación federal porque las provincias están viviendo esto que significa que el gobierno nacional se quede con los recursos de las provincias para después presionar a los gobernadores y a los intendentes. Esto ha lastimado al federalismo que es uno de los pilares básicos del sistema democrático y hay que recuperar ese federalismo. Y también vamos a pelear porque definitivamente tengamos un ingreso universal o un ingreso ciudadano para los chicos menores de 18 años o para los ancianos para terminar con el clientelismo que es la herramienta que usa el poder para aprovecharse de los más pobres, para poder perpetuarse en el poder. Este mensaje de los Kirchner, de los otros boicados, ¿cómo lo tomás? Bueno, ese es un mensaje que quiere fundamentar en el miedo su desesperación o su necesidad de sobrevivir. Creo que no es bueno, que al contrario, que nosotros sabemos que va a ser la equidad o la distribución mucho más equitativa del poder dentro del Congreso de la Nación, el equilibrio entre las fuerzas que es lo que necesitamos para realmente tener esa calidad institucional de la que tanto se habla pero que tampoco se hace, justamente va a ser lograda si hay equilibrio en el Congreso. Entonces, cuanto más diputados hayan para frenar el avance del modelo K sobre las instituciones, eso va a ser, por supuesto, mucho mejor para la democracia. Por eso, lejos de entrar en el caos, se va a fortalecer la democracia cuando haya equilibrio en el Congreso de la Nación. Por eso, en esta elección, la gente tiene la opción o vota para fortalecer a los diputados o los candidatos que están defendiendo al modelo kirchnerista, que claramente son candidatos del Partido Justicialista y el candidato del radicalismo oficial, los radicalismos K de Río Negro, o vota a aquellos candidatos que contribuirán a ponerle freno al kirchnerismo a la Cámara de Diputados. ¿Cómo van a seguir estos 50 días de ajetreo hasta el 28? Sí, sí, va a ser intensa la campaña. Vamos a pedirle a la gente que nos acompañe para lograr fiscalizar todas las mesas. Sabemos que puede haber fraude, eso nos preocupa. En el 2007 nosotros perdimos más de un millón y medio de votos por el saqueo de boletas. Había mesas que a las 10 de la mañana ya no tenían boletas de algunos partidos políticos. Esto no puede pasarnos esta vez, así que a la gente les pedimos ayuda. Quizá a lo mejor no para controlar al área en coalición cívica, para controlar la transparencia de la mesa, o sea, como un deber cívico. Y lo que tengo que decir también es que hay muchos jóvenes que se están sumando, sobre todo queriendo colaborar porque se sienten protagonistas esta vez, como mucha gente que a lo mejor, como la gente del campo, que a lo mejor antes tenía una actitud más pasiva, ahora quieren participar porque quieren decirle no a este modelo que tanto daño está haciendo a las instituciones en la Argentina. Muchas gracias.